Y continuamos con Astros y Estrellas y nuestra estrella de hoy, Arturo de los Ríos, locutor, animador, actor, muy pero muy simpático, que tenemos hoy aquí, venezolano. Arturo, los gallos dicen que son muy orgullosos y leales, son muy honestos, directos para decir las cosas sin reservas y tienen poca tolerancia a la falsedad. ¿Te suena eso? Sí, me suena muchísimo. Dicen extrovertidos y les encanta socializar y estar rodeados de gente, son ostentosos y carismáticos y quieren tener toda la atención cuando son el centro de alguna reunión, como hacen ustedes dos, para dos famosos juntos, del mismo signo, del mismo elemento, porque sabes que el elemento de la astrología china es muy fuerte. Hay que tomar conciencia justamente de eso. Yo pienso que yo lo tomo muchas veces cuando estamos en reuniones o cuando estamos compartiendo, de observar, he aprendido a escuchar, antes quizás no escuchaba, he aprendido justamente a que cuando llego a una reunión o cuando estoy compartiendo con alguien, a escuchar más que hablar. Entonces pienso que eso me ha ayudado a llevar el equilibrio, por ejemplo, con mi pareja. Escucharla, escucharla, escucharla. Y cuando ya se acabó todo el verbo, se acabó toda la historia, se acabó todo el pavoneo, entonces de repente voy ahí y puedo hacer un inciso. Pero gracias a eso, quizás en otro momento, por eso todo llega en el momento que es. Eso te lo da el signo del elemento del caballo. Quizás en otro momento hubiésemos chocado mucho en eso de que quiero hablar yo, que quiero sobresalir yo, en fin. He manejado otra historia, he manejado otra conciencia y es lo que nos ha llevado a mantener la relación ya por más de cuatro años. Más de cuatro años viviendo así como... Bueno, fíjate, en la astrología tradicional gregoriana eres escorpio. No, libra. Perdón, yo... Soy libra. Ah, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Es que seguro lo agarraste del avío que estaba mala dentro del... Está mala el avío. Bueno, eres libra. Me pusieron 7 de noviembre, sí. Ah, entonces eres tis rey, tis rey en cabalá. Y la cabalá tiene que ver, la libra tiene que ver justamente con tu elemento caballo, coincide, porque para los libranos que tienen Venus como planeta que lo encabalá... Porque escorpión es Juliet. Juliet sí es escorpión. Juliet sí es escorpión. Ahí está la diferencia entre ustedes dos. La diferencia en ambas características. ¿Qué pasa? Que tis rey tiene que ver con el arte, tiene que ver con la belleza, tiene que ver con el amor, el amor, el amor, ¿sabes? En todo su esplendor. Y le gusta la vida buena, pastuosa, elegante, bonita. De lo contrario, no te cuadra, no te cuadra. O sea, es vivir en escasez o una cosa rota y maltrecha, eso no te puede gustar a ti. Eso es un libra. Pero tienen un tema, la indecisión. ¡Guau! Sí. Un tema de la indecisión es sí, no, sí, no. Entonces la indecisión... ¿Por qué? Se confunden mucho y le dan regodeo a tomar decisiones. Para un librano, para todo librano, se les recomienda poner las dos opciones juntas, ¿no? Por ejemplo, si tú te quieres comprar unos zapatos y dices, me gustan los azules. No, 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 me gustan los rojos. Y entonces poner los dos zapatos juntos para poder decidir. Porque si los ves aparte, si los ves separados, te cuesta mucho. ¿Te suena eso? Me suena, pero muchísimo. Además me lo dice. Yulia me lo dice. ¡Ay, sí, ya! Ajá, ¿ahora qué vas a decir? ¿Vas o no vas? Sí, no, sí voy. Y ahora los cinco minutos vas a decir que no vas, por ejemplo. Claro, porque eso tiene que ver con tu elemento, la libra, pues, que es ti rey, que es la indecisión. Ahora, una de las cosas que se tiene que incentivar a un librano es la confianza en ti mismo. Esa comunión contigo te da la asertividad como para decidir con total seguridad lo que quieres. Y no estar allí del tipo al campo. Bueno, yo tengo muchos planetas en Libra, muchos. Y a veces suelo ser indecisa. Y sobre todo cuando tomo decisiones que no solamente dependen, no solamente son inherentes a mí, sino a otras personas. Y eso te puede pasar, ¿no? Tomar decisiones que tienen que ver con otras personas tiene la tendencia uno a dudar demasiado. A ver, continuamos con las características de nuestro gallo. Me gusta más la astrología china. Sí, a mí también. Sí. Los gallos, bueno, dicen... Pues, además, la gregoriana está fuera del tiempo. Sí, está fuera del tiempo. Los gallos son extrovertidos y les encanta socializar y está rodeado de gente, ¿verdad? Pero dicen, tienen una tendencia a ostentar de sí mismos. Los buenos amigos de los gallos son pacientes y valoran su honestidad y confiabilidad. ¿Te suena a eso? Sí, total. O sea... No tengo muchos amigos. De hecho, siempre he sido muy solitario. ¿Sí? Sí, pero los que tengo son mis amigos. Son los cinco que tengo son mis top five y son amigos, amigos. Ok. ¿Qué disciplinas has practicado? ¿En qué crees? ¿En la religión católica? ¿Manejas el budismo, el taoísmo? ¿Qué? Mira, creo en la vida. Creo en la esencia del espíritu, en que las respuestas están dentro. El ser humano siempre ha buscado respuestas fuera, ¿no? Por eso está en una constante búsqueda y está tan perdido. Pero cuando empiezas a realizar el viaje hacia adentro, es donde te conectas con lo que vienes, ¿no? Con tus antepasados, con lo que pudo ser o con el inicio de toda la vida o del universo. Porque allí estás, eres parte de un átomo, como el cuento que estabas echando, ¿no? No lo hemos visto, pero tenemos átomos. Tenemos una cantidad de átomos en nuestro cuerpo que forman la materia. En eso creo, creo que podemos hacer el bien, que podemos proyectar luz, que somos energía, que somos energía materializada y por eso podemos brillar y por eso podemos darle una vuelta a todo lo que hacemos y podemos hacer un cambio y recobrar la fe en la humanidad nuevamente. No puedo decirte que soy de una religión u otra porque pienso que hay... No tienes ninguna religión sino que crees en la energía. En la energía y creo en justamente eso, en hacer el bien y que hay patrones de conducta donde podemos ir por el bien o por el mal dependiendo de lo que nos diga nuestra conciencia y nuestro despertar de inconsciencia de acuerdo a lo que vemos y a lo que sentimos. Cuando comenzamos a sentir más que a pensar es cuando empezamos a tomar decisiones correctas, ¿no? El sentir sobre la razón, allí es donde está una comunión, esa comunión perfecta que podemos lograr como seres humanos. Cuando ponemos trabas, allí empiezas a ponerte muros, ¿no? Soy, por decirlo, por eso es que digo soy ciudadano del universo, porque dice soy venezolano, soy estadounidense, soy católico, soy cristiano, soy musulmán. Ya empiezas a poner muros, una etiqueta y me voy etiquetando. Y allí es cuando comienza el desorden que se está creando porque ¿en dónde vivimos? Vivimos en el mismo planeta, vivimos en el mismo punto en el espacio, por así decirlo. Y además es un planeta sumamente pequeño, el universo día a día está en expansión y se conoce. Todavía la NASA, vamos a suponer que es la NASA la que estudia todo lo que sucede en el universo, no sabe ni de qué está hecha la materia negra, que se ve, que es infinita. Que dicen que es infinita, pero sí tiene un fin, que está en expansión. Por eso digo que debemos más bien, si queremos las respuestas, ir hacia adentro. Y es allí donde podemos poco a poco ir encontrando el camino, el camino a la luz, como bien lo estás hablando, el camino a la transformación, el camino a hacer el bien. Y en algún instante de la vida te ha tocado, pues, vamos a decir, confrontar ese mundo, porque me imagino que naciste bajo una religión en tu casa, fuiste bautizado bajo la religión católica, que son el mayor porcentaje de venezolanos que profesan la religión católica. No es que todos, ojo, pero es una religión que se conoce como muy fuerte. Ahora, nacido bajo una religión, bajo unos preceptos religiosos, ¿en qué momento hubo ese giro? No, solo... ¿Cómo llegaste a este Arturo, donde puede hablar del átomo, puede hablar de la energía, de una manera tan global, tan asertiva, además? Llegó solo, llegó como un despertar. Llegó un movimiento de conexión con mi templo, que es mi cuerpo. Cuando me dicen, ve un templo, yo puedo ir, y lo respeto. Y, de hecho, he ido justamente para ver. Aquí he visitado iglesias, he ido al Vaticano. He tenido la fortuna de relacionarme con religiones y con esos templos donde van a hacer oraciones, que son sumamente respetados, ¿no? Porque si las personas van con un fin, y que el fin sea el amor, y que el amor los mueva a hacer eso y no sea por obligación, pues es algo sumamente respetado porque está moviendo su energía. Ahora, este despertar vino solo. Vino cuando entendí justamente que era mi templo y que el cuidado de tu cuerpo. Cuando las personas van conociendo el mundo y no conocen su cuerpo, no conocen las limitaciones que puede tener tu cuerpo. Y es lo que te dieron para empezar tu transformación, es lo que te dieron para canalizar la luz. Pero pregunto, y eso te lo voy a dejar en el aire, ¿tú ves tu vida desde el punto de vista del cuerpo físico o ves tu vida desde el punto de vista de la energía? No me contestes. Hacemos una pausa y ya regresamos con Arturo de los Ríos y el péndulo a ver qué le dice.